¡Hey, chico de aquí, 17, en este nuevo vídeo en el que aprenderemos a hacer un beat de drill con Sambles! ¡Let's go! Bueno, pues como siempre, antes de empezar, dar las gracias por todo el apoyo recibido y demás y decirte que si eres nuevo en el canal, que tienes por aquí abajo el botón de suscribirse, el botón de me gusta y demás y la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. En cuanto al vídeo de hoy, antes de empezar, sí que me gustaría explicar un par de cosas porque este vídeo lo tenía grabado ya, pero cuando empecé a editarlo me di cuenta de que solo había grabado mi voz y no había grabado lo que es el FL Studio, había grabado solo yo hablando. Lo que voy a decir va a ser un poco distinto, como tengo ya el beat montado, el beat está subido, lo dejo por aquí y lo que haremos será ir desglosándolo poco a poco. Sí que explicaré el proceso del sampleo porque creo que es lo más importante y lo que no se puede explicar. Lo que es el beat estaría principalmente inspirado en la canción de Wopti, de CJ, que lo está arrasando ahora mismo y también alguna de Jackways, como puede ser por ejemplo Gary. Está principalmente enfocado, no está súper basado en nada, sino que está principalmente enfocado a aprender a hacer drill a base de samples vocales que podamos pillar de cualquier sitio. No voy a utilizar Arcade, no voy a utilizar Excel, va a ser un vídeo de YouTube random por lo que es algo a lo que aspiramos todos que no tienes que pagar para ello. Entonces, nada, una vez dicho esto, vamos al lío. Vale, por lo que he hecho ha sido venirme prácticamente aquí a YouTube y buscar esto, Ethnic Vocal Sample. Pero mi consejo es que busquéis algo así más étnico, que es con lo que vamos a trabajar hoy. Y a mí me ha gustado mucho este de aquí. He decidido descargarlo y llevarlo al Fruity Loops, hasta aquí. Lo que os recomiendo además es que esto esté en auto. Entonces, iremos, buscaremos dónde empieza la vocal, en concreto aquí. Y cortaremos. Y cortaremos también donde acá. Este chop, que es como se llaman a estos trozos, lo llevaremos aquí. Y luego buscaremos otro, en mi caso, este de aquí. Y esto lo llevaremos aquí también. Vale, esto lo haremos único. Lo que implica que sea único, es que el cambio que hagamos a este chop en concreto, no le afectará a los demás chops. Entonces, vamos a hacer estos dos chops únicos, para poder editarlos, sin que afecte a las demás pistas de audio. Ahora, ahora sí, teniendo seleccionado lo de Stretch, cogeremos y lo alargaremos hasta que dure un patrón entero. Y aquí, igual. Como este dura por la mitad, lo que vamos a hacer va a ser copiarlo. Para comprobar que es va a tempo, puede ser que el sample no vaya a ritmo. Lo que haremos será poner el metrónomo para ver que va bien. Guay, ahora está clavado. Entonces, lo que haremos será, venirse aquí a Track, darle botón derecho y Consolidate Distract from Track Start. De esto que teníamos aquí abajo, que son dos, bueno, dos, tres chops distintos, crea este track. Así no tenemos que estar meneándolos todos, sino que solo juguemos con un track. Vale, pues este sería nuestro track. Entonces, este track lo que vamos a hacer, ahora sí, y me vuelvo, como os he explicado antes, me vuelvo al Arrangement 1. Vale, así es al natural. Vale, y ahora lo que he hecho ha sido darle aquí a Free To Parametric EQ2. Le he puesto un paso alto, un paso bajo, perdón. Subirle el aire. Aquí había una frecuencia que me molestaba. Veis que aquí sale todo el rato esto de aquí. Está muy presente, entonces se le ha bajado. Luego le he añadido un efecto con este plugin de aquí, con el Drip. Y no está al 100%, sino que está al 75%. Veamos cómo le da ese espacio, cómo se planea. Le puse este Free Toilop Filter, que lo que hace es bajarle el car. Y se queda así. Luego, para la intro, lo que hice fue duplicar el sample y subirle una octava. Vemos que está aquí a, mirad aquí arriba, a más 1200 cents. Estos son 12 semitonos, lo cual es una octava. La intro tal vez. Lo mismo, pero una octava por arriba. Si os fijáis, tenemos aquí dos automatizaciones del volumen del sample y del sample... Sample es sample normal y sample original es sample 2. Se escucha más al principio el naranja, el agudo, y este no tanto. Pero el naranja va a ir decreciendo y el otro va a ir teniendo protagonismo. Ya para acabar con la melodía, es el mandolín este. Un instrumento de cuerda como una guitarra asiática. Y suena tal que así. Estas son las notas. Empecé a hacer la melodía de abajo y luego le fui añadiendo florituras como esta de aquí y tal. También he jugado un poco con los volúmenes. Y con las notas cortas como esta de aquí. Que le da como un toquecito así más especial. Como intro podemos escucharlo así. Pasamos ahora ya a la percusión, que es bastante, bastante importante en el tema del drill y demás. Empezamos con el snare clap. El sonido es este de aquí. Tiempo a 142, por cierto. Tiramos para el hi-hat y en el hi-hat tenemos dos, ¿ok? Este de aquí, que es el típico hi-hat. Y este que es más rollo un hi-hat shaker, que es bastante utilizado en el drill. Entonces, nos vamos primero al hi-hat y tenemos el típico patrón de drill. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Principalmente, como se construyó fue el ta, ta, ta. Este ta, ta, ta. Que se repite todo el rato. Ta, ta, ta. Y añadiendole algunos detalles, como este de aquí. Ta, 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 ta. Para que no sea todo el rato ta, ta, ta. Y que aburra al oyente. Sino que tenga juego. Y luego, eh... Triple H y tal. Plan tresillos. Para que tenga más. Y luego, en el hi-hat 2 es lo mismo. Por cierto, a la hora de ecualizar están un poco paneados, porque son frecuencias muy, muy parecidas. Entonces, para que no se colapsen, lo que hacemos es abrirlo. Y este es lo mismo que antes, pero un poco más sencillo, sin los tresillos. También con algún par de detalles, pero sin los tresillos. Luego pasaríamos al snare. Bueno, vamos a ponerle primero el kick. Un patrón para ser kick bastante sencillo. Y luego nos iremos al hi-hat. En el hi-hat lo que hacemos es copiar el patrón del kick, pegarlo en el hi-hat y alargar todos los hi-hat hasta el siguiente kick y ponerle slides. ¿Cómo se hacen los slides? Para quien sea nuevo y no se haya visto el tutorial anterior que lo tiene por aquí. Es crear una nota, ¿vale? Y tiene que estar esto seleccionado. Y la gracia está en jugar con eso. No utilizar este recurso ya al principio, sino dejarlo a la mitad y final. Y luego ya nos faltarían un par de percusiones que serían el rim, que es una... Sí, ya está perc, que es como un shaker básicamente. Para la intro lo que he hecho ha sido los dos samples. Bueno, el sample agudo y el mandolín. Luego también le añadió efectos estos, radio transición y del crash, el crash es esto. Con un poco de... ¿Está? Transición para el primer verso. No utilizamos kick, knee y weight, sino que lo dejamos correr. Y aquí ya empezamos a utilizar kick y knee. Y aquí puente al segundo, dejando solo el snare, el mandolín y el sample. Transición. Aquí le hemos puesto un parametric EQ. Y volveríamos al segundo. El parametric EQ que habéis escuchado aquí lo que hace es bajarle graves. Entonces se queda solo el alguno. Rello como si fuese una radio. Y está automatizado, por lo que ahora no se vuelve a escuchar. Luego vuelabas ahora mismo, otra vez el estribillo. Otra vez la transición igual. Y el segundo estribillo, en vez de estar solo en el clave, mandolín, están también más y vuelos, vas a ir a partir sin las peras. Y vuelamos ahora mismo. Y luego ya, otra vez. Si os gusta el volumen, un poquito el sample más agudo. Y esto sería el beat. Es un formato un poco distinto. También, si os gusta esto porque es más rápido, por lo que sea, podéis dejármelo en los comentarios. Yo no tengo problema en hacerlo así, pero sí que es verdad que me gusta más desglosarlo y darle el toque a hacerlo más en directo. Y recordarte que si eres nuevo y no te has suscrito, tienes el botón de suscribirte por aquí abajo. Tienes el botón de like, la campanita. Te dejo también por aquí mi Instagram. Esto es todo. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que es lo más importante. La podéis dejar en los comentarios. Podéis ponerme lo que queráis. Podéis hablarme también al DM si queréis cualquier tipo de servicio. Y nada, eso es todo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Gracias!